Voy saliendo de una larga reunión en Los Pinos con el Presidente de la República y todos los gobernadores. Tratamos dos temas fundamentales. El primero, el Tratado de Libre Comercio, la nueva relación comercial con Estados Unidos, las nuevas políticas de Trump. Lo que hice en este caso fue defender a Veracruz, los empleos de los veracruzanos y la situación de los veracruzanos que trabajan en Estados Unidos. El segundo tema fue el tema de la gasolina. Nadie está de acuerdo con el incremento a la gasolina. Esperamos una respuesta positiva. Aquí estoy defendiendo los intereses de Veracruz como siempre lo hago.